Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal en un nuevo vídeo para Outlast, el DLC Whistleblower Y recordemos que lo dejé cuando me estaba persiguiendo el tío de la motosierra Porque estábamos intentando llegar a la sala donde se supone que tenemos que desactivar el gas Pero no me dejaba en paz y me acabó matando Y lo acabé dejando ahí, o sea que justo lo dejaré y ahora supongo que se pondrá a perseguirme enseguida al tío de la sierra Así que nada, continuamos Vale, pues aquí fue exactamente donde lo dejé Madre mía, el pium ese Aquí fue donde lo dejé, vale, y ahí se veía el de la sierra Estupendo, hola Lo que no sé es, no recuerdo por donde me salió Me va a salir por aquí enfrente Por aquí a la derecha también puedo ir Vale, me ha pillado, ¿no? Por aquí, por aquí es Me está persiguiendo, vale, he vuelto al mismo sitio Vale, vamos a ir por donde ha venido él Por donde ha venido él, por donde ha venido él Cámara, cámara Cámara, 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 cámara Esto yo creo que, estoy dando vueltas Estoy dando vueltas Mierda, mierda, no tengo ni idea No tengo ni idea ¿Dónde está el tío? Vale, por aquí hay una flecha Por aquí arriba, por aquí arriba Sube, 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 sube Uff Vale Hasta luego, macho Aunque seguro que me volveré a encontrar Pero bueno Así se queda Vale, y pone gas room Gas room Vale, aquí no puede entrar el tío este, ¿no? O sea Hola, vamos a cerrar esto ¿No puedes echar el pestillo? No parece Vale, esto tiene pinta de ser la sala de control o algo Aunque esa puerta no me da No se puede abrir Vale, estupendo Mejor Prefiero puertas cerradas Vale, esta es la válvula del gas Tenemos pilas por aquí Around the place No Vale Vamos a abrir la válvula del gas Llega hasta la radio de la prisión Vale Ahora me va a perseguir nuestro amigo de la sierra Por favor, dime que no estás aquí Vale Vale Gaseadme Gaseadme Eh, ¿por qué está tan oscuro? Oye, por aquí es por donde he estado Ahora es por donde tengo que ir Aquí es donde me estaba persiguiendo el otro Está ahí Me piro Vale Eh, para llegar a la radio ¿Por dónde es? ¿Tengo que volver? ¿Tengo que retroceder sobre mis pasos? Cierro, cierro, cierro Cierro Abro Cierro Cierro Vale Ah, esto está abierto Esto es nuevo Creo, ¿no? No lo sé No lo sé Uh Dile hola a la cámara Dile hola a la cámara Vamos a sacar unas fotos Sexy, sensual Vale Vale No me digas que ahora está entrando él ¿Le están gaseando a él ahora? Vamos, 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 vamos A este no le sentó nada bien el gaseado Hola, madre mía Vaya guardado más chungo Este el gaseado Se quedó dormido pero eternamente Vale Ha parado todo el ruido Y toda la música De repente No me fío No me fío nada Estamos en la calle Estamos en the street ¿Por dónde puedo ir? Ah, vale Tengo que salir a la calle ¿Qué mierda es esta? No se ve nada Ni con esto Ni sin esto ¿Esto se abre? Ah Por ahí hay una gran masa de Nada Esto es una puerta Tiremos por la puerta ¡Su madre! ¿Ha salido? Ah, está ahí fuera Está ahí No, no te enfades No te enfades Yo soy tuyo Ahora vuelvo Ah, vale Por aquí puedo irme Eh, ¿y este? ¿Hola? ¿Podemos saltar por aquí? ¿No podemos saltar? ¿Por dónde tengo que ir? Pues nada Volveré por donde he venido Por aquí Oigo pasos Oigo a gente corriendo Aquí tenemos una puerta Oigo pasos Y música de miedo No sé por qué susurro Oigo gente corriendo ¿Me va a venir a asustar alguien? Seguro Yo también corro ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué mierdas? ¿Qué mierda acaba de pasar? ¡Mi corazón! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? ¡Pero qué susto me ha dado! Vale Es como una ventana a la nada ¿Esos son higadillos? ¿Son tripitas? ¡Qué asco! Bueno, venga ¿Te metes por aquí o qué? A ver Yo soy el primero que entiendo Que un charco de sangre Oye, pero de verdad No sé que me ha asustado Hay alguien Hay alguien por aquí Que le oigo Paz Compañero Mierda Me he metido Soy muy listo Me he enredado yo solo Vamos, corre Si te asustan Te van a asustar igualmente O sea que Prision block ¿Queremos ir al prision block? Estoy cagado De verdad O sea, esto es Esto es muy tenso Yo no quiero ir al prision block Yo quiero ir a la radio Oye, ¿y esta niebla de verdad? ¿Pero qué mierda es esta? O sea Aquí hay alguien ¡Hola! Están jugando al básquet No me voy a reír Me van a asustar seguro A ver ¡Me piro! Cierro esto, cierro esto Cierro, cierro, cierro O no tenía que cerrar esto ¿Aquí tenemos algo? Vale, no sé por qué me da Que me he encerrado Como un bocolo Pues tenemos que abrir Seguro que está ahí fuera Prision block ¿Por dónde tengo que ir? Pues ahora estoy perdidísimo La verdad No tengo ni idea Esto lo puedo leer No Pues, ¿y por dónde voy? ¿Por alguna de estas ventanas Se puede treping? No ¡Uh! ¿Y ese por qué? ¡Ah! ¿Ahora está abierto esto? No entiendo muy bien ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora esto está abierto? La intentó abrir de un cabezazo Y no le fue bien Vale Qué chiste más palo ¿Por aquí puedo ir? Sí, ¿no? No sé por qué voy tan despacio Es que si voy deprisa Me asusto Vale, ¿puedo ir por ahí? ¿Por aquí también puedo ir? Voy por aquí No sé Ahora tengo que saltar, supongo Saltamos No sé, también puedo ir por el otro lado Venga, salto ¡Uh! ¡Bamba, bamba! ¡Oh, mancho! ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy a grabar Porque eres muy majo Gracias Vaya ojos de loco O sea, cada uno lo tiene mirando A un lado Ahora tengo que saltar aquí No entiendo Vale Máximo parkourer Vale, por aquí supongo que puedo saltar ¿Pero eso es porque me he equivocado? No, ¿no? Ah, no, era porque a lo mejor es La manera correcta de bajar En vez de tirarte Desde todo lo harto Como he hecho yo Vale Si es que veo menos Con la cámara puesta Que sin ella Vale, subimos Subimos Digo yo que para llegar a la radio Habrá que subir, ¿no? O sea Porque Entiendo que la radio estará en una zona elevada Vale, aquí hay gente hablando Por aquí puedo entrar Pues yo entro No pasa nada A ver ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Mira quién está! ¡Uepa! Que otra vez Me están enseñando su... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? A través de una valla no eres tan chulo Yo creo que han dicho exactamente lo mismo Que... Que dijeron en el otro juego Vale, ahora como justo me les encuentre Ya no voy a ser tan chulo ¿Por dónde tengo que ir? ¡Que me quieren matar! No me dejéis encerrado ahora ¿Por dónde es? Espera, ¿esto se abre? Ah, vale Esto se abre Pues que estas puertas nunca se abren Oye, esto suena como si... Como si fuera a encontrármeles ¿Están aquí? ¿Hola? ¿Puedo entrar por aquí? Ah, vale Me han dejado pasar Paz, paz, colegas Os quiero ¿Unas manos? Le pillaron con las manos en la masa ¿Qué suena? ¡Oh! Es una cabeza Están jugando al baloncesto con una cabeza No, no, no Seguro que este me va a pegar Oye, ¿cómo...? Ah, vale Es por aquí, es por aquí Tranquilos Ya me piro Uf, y los gemelos Vale, bien Fiesta máxima Subimos, subimos Qué susto me ha dado con la cabeza Seguro que si me acerco a él Me hubiera partido la cabeza Pero ya he aprendido eso De otros... Eh, esto tiene bastante pinta de radio Tiene bastante pinta de radio Y también tiene bastante pinta de estar cerrado Pero esa puerta Esa otra puerta está abierta Vale, cerramos, cerramos ¿Esto es la radio? Dime qué es la radio No, solamente son documentos De mierda Pero podrías coger el teléfono Y llamar a alguien Aunque sea para encargar unas pizzas Ah, vale Que tengo que continuar por aquí Y digo, otra vez ¿Me he perdido? Hay alguien chillando Venga, vamos Estoy yendo corriendo Cállate, callaos todos No estamos... ¡Uuuh! Con susto Vale, que este es pacífico Pero tenía una cara de psicópata No tenía cara de pacífico precisamente Vale, puedo subir Puedo abrir esto Vamos a buscar pilas Que hace mucho que no encuentro pilas Por cierto O sea ¿Hola? ¿Pilas? No Esto se abre Probablemente tenga que ir hacia arriba Pero bueno, eso es bueno Tengo que ir hacia la radio, ¿no? O sea Es buena señal Ir hacia arriba Vamos Vale No confíes en ellos Te dirán que es ciencia Pero no es así Estaban esperándonos En este lugar Billy lo entendió Han estado aquí siempre ¿Te vas a girar y me vas a asustar? Toc, toc Esto no parece malo Abrimos ¿Pilas? Oye, de verdad Un cholón de teléfonos descolgados Y no puedes llamar a la policía Hola ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay fiesta? Ah, están pegando a uno Se ve a través de las sombras Algo chungo parece que está pasando aquí No debería intentar abrir esta puerta Yo creo Vale, vamos Vámonos de aquí Hola Vale, este cierra Supongo que tendré que ir por esta ¿Dónde estoy? Vamos a cerrar Que no sé si es buena idea Pero yo cierro Aquí tenemos One puerta ¿Podemos abrirla? No No podemos abrirla Vamos por aquí ¿Esto es la radio? No sé ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tenemos? Esto tiene pinta de radio, ¿no? Pulso y te quiero para usar la radio Vale, pero seguro Que uso la radio Y alguien viene por detrás Y me hace detrás, detrás A ver, no vemos nada en las cámaras, ¿no? Venga, nos la jugamos Pero mira hacia atrás Mira la poli ¡Oh! Lo sabía Pero ¿por qué no me dejas llamar a la policía? Maldito psicópata ¡Uf, qué... ¡Dai! ¡Pero si es que se te ha ido de las manos! ¡Oh, oh! Algo está entrando Me parece que el que vas a morir eres tú O yo Algo ha entrado Alguien chillando ha entrado Vale, pues ¡Tanto para esto! Madre mía Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí Porque ha sido un momento bastante emocionante En el que el tío que nos obligó a aceptar Aquel confinamiento forzado El tío que nos contrató Nos la acaba de volver a liar El momento en el que íbamos a conseguir contactar con la policía Aunque bueno Tampoco creo que la policía hubiera podido hacer mucho aquí Igualmente estaba claro que Nos lo iban a acabar impidiendo Porque si no Hubiera sido todo demasiado bonito Pero bueno Yo creo que es un punto bastante emocionante Para dejarlo aquí Y retomarlo después en el siguiente capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo